Ya sabéis que yo tenía un poco de ir intentando decirme hasta luego, como si era era decirlo, decía que reparen por los antroleros, ya sabéis que los antroleros no son perfectos, no busquen un caldo de los antroleros que se han visto en la academia, sus defectos, no busquen un caldo de los antroleros, ya sabéis que los antroleros, ya sabéis que los antroleros no se han visto en lo que hemos ocurrido, y la vida en la que nosotros hoy somos humanos, que nos van a decir que los antroleros en el caso de los antroleros, y los que estamos en el caso de los antroleros, y los que estamos en el caso de los antroleros. Estoy muy emocionado, muy bien, y gracias a Dios, por todo lo que has hecho, por todos los aspectos que voy a leer, y la vida, porque he estado hecho con tan caringio, buscando tan alegadero, que me hacen certeza y hermoso como, y esa vida de la caridad, irá conmigo, todos los días de mi vida, porque a lo mejor también, la vida de la caridad se llama, exactamente, hay una muerte, y va, y va, y vamos, y vamos, y vamos, y volvamos, y me la depois. Te pedimos, Señor, de fruto, del don, del cielo, en entre nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento, el que prevalece a ser de nosotros. Por que estudieis a nuestro amor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le cita sobre vosotros el permanente para siempre. Amén. 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 María 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 Gracias.